Gilberto Carrasquero, amigas y amigos, es nuestro invitado del día de hoy. Voy a quitar un ratito en los comentarios para comenzar esta conversación contigo y luego le doy cabida para que la gente pregunte y haga sus planteamientos. Bueno, Gilberto, lo que se veía venir vino, ¿no? Esta decisión no tomó por sorpresa a nadie. Yo no sé, todavía me impactaba mucho ayer que me decían, pero ¿y cómo es esto? Hasta me llamaron y me decían, pero ¿por qué? Yo digo, mira, es que yo no sé qué es lo que te extrañaba. A mí me parece que esto no era nada nuevo y estaba prácticamente cantado, ¿no, Gilberto? Te regalo una frase, hermano, que la cuñé hace unos años ya. A mí de un tiempo para acá solo me sorprende lo sorprendido. Yo de esta gente no espero nada más que lo que han dado. A mí no me sorprendió que hicieran la mega trampa. A mí no me sorprendió que se proclamara presidente un hombre que no tiene ni el 20% de popularidad en el país. No me sorprende que usen instituciones secuestradas para tratar de darle una capa de barniz de legitimidad a este megapraude. Nada de eso me sorprende porque yo tengo muchos años convencido de que estamos ante una organización criminal. Pues básicamente tú tienes... La gente que no quiere, no entiende Venezuela, yo le sugiero lo siguiente. Busquen en Netflix la serie Pablo Escobar y pregúntense qué haría Pablo Escobar si fuera presidente. ¿Cuándo entregaría? ¿Con quién negociaría? ¿Cuántas veces negoció? Estos son ampones, criminales, narcotraficantes. Son tipos que son desalmados, que nunca van a entregar por las buenas. Jamás. Entonces estos tipos hay que acorralarlos hasta que... Te voy a atajar allí. Dices que nunca van a entregar por las buenas. Se intentó hacer todo lo posible para que se diera una transición. Y efectivamente la oposición fue a un proceso electoral poco competitivo, ya lo sabíamos, donde no hubo espacio, por ejemplo, para que se expresara el liderazgo político a través de medios tradicionales, donde los entes están totalmente, como ya decía, en ofensos al régimen. Entonces se probó esa opción electoral. Se ganó en esa opción electoral y no fue reconocido. Y tú dices que no salen entonces de ninguna... de esta manera, digamos, democrática. Entonces, ¿cómo salen? Bueno, yo... A ver, primero déjame agregarle a lo que tú dijiste, porque estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijiste, pero le agregaría que no solo... Yo digo que la trampa no fue el 28 de julio, sino que esta gente tiene un fraude continuado, ¿no? Así como en el derecho penal hay el delito que sucede una vez, o tiene, por ejemplo, la estafa continuada. Cuando alguien roba todos los días, es banquero, es cargero de banco, por ejemplo, y se roba unos billetes todos los días, es estafa continuada, ¿no? Entonces estos tipos tienen una trampa continuada. Acá nosotros somos 5 millones de venezolanos de exterior que tenemos el derecho a votar y se nos negó la posibilidad de votar. Tenemos jóvenes que querían votar y no se abrió el REP. O sea, aquí se jugó con la trampa montada, con todo en contra, con las reglas de ellos, con el CNE de ellos, con los amedrentamientos de ellos, sin acceso a medios, y la paliza fue arrolladora. Imagínate si hubiéramos podido expresarnos legítimamente, ¿no? Entonces no tengo duda de que estos jampones, que es una banda criminal, y dicho sea de paso, no local, estos crímenes organizados internacionales, sus aliados geopolíticos globales, son también un talante criminal, y un talante autocrático y tiránico, ¿no? Vemos lo que pasa en Rusia, vemos lo que pasa en China, vemos lo que pasa en Turquía, vemos lo que pasa en Nicaragua, vemos lo que pasa en la Corea del Norte, que son, al final del día, los únicos países que han reconocido el triunfo, el supuesto triunfo basado en fraude de Nicolás Maduro. Ahora, repito, y seguro, pero segurísimo lo que estoy diciendo, esta gente no se va por las buenas. Eso no quiere decir que haya que derramar sangre, porque aquí, con que un par de militares de alto jerarquía entiendan que es el momento de ser héroes de la patria, podrían sentar esto y decirle, mire, ustedes se van o se van y ya. Pero eso por la fuerza, pues. La fuerza viene solamente en dos sabores, o viene una fuerza extranjera, y tiene que invadir Venezuela, cosa que no está planteada en la geopolítica moderna, eso no está planteado. Y la otra alternativa es fuerza interna. Entonces, bueno, claramente, estamos en presencia no solo de un régimen tiránico, sino de un régimen militar. O sea, no es una casualidad que el cartel de la droga en Venezuela se llame el cartel de los soles. O sea, es el cartel de los generales. Tienes hoy 3.000 generales y almirantes que son una casta líder del país, son la élite del país, el país lo manejan los militares. Entonces, no es fácil quebrarlo. Pero yo creo que en el fondo hay unas realidades hoy que le hacen bastante difícil a algunos seguir en estas lealtades. Además, creo que hay que distinguir entre la lealtad al régimen, porque son socios, porque participan del botín, de la estafa que le hacen al país todos los días. Y también hay, hay que decirlo, gente que tiene una vocación mucho más decente, mucho más digna, pero que está secuestrado por el miedo. O sea, en Venezuela un militar que habla de que no le gusta el régimen, es torturado, es puesto preso, le amenazan su familia. O sea, si lo que nosotros vemos, la represión que nosotros estamos viendo en la calle contra humildes civiles que se sirvieron de testigos, por ejemplo, este es un detalle al lado de lo que le hacen a los militares que los agarren y una conversación subida de tono. Entonces, aquí hay que trabajar en una salida militar, pero que va a conllevar un esfuerzo sistemático de llegar a militares de manera personal. O sea, yo creo que aquí, yo tengo rato proponiendo que hagamos una campaña que se llama Busca a tu militar. Que cada quien diga, ¿qué conozco yo en el mundo militar? Déjame hablar con él uno por uno. Y básicamente crear una matriz donde tú dices, bueno, ¿no crees que ellos no lo sepan, Gilberto? Disculpa que te interrumpa. ¿No crees que ellos lo sepan realmente? Además, cuando muchos de ellos participaron en el Plan República y vieron quién ganó realmente. No, no, ellos saben perfectamente lo que pasó. Ellos, lo que pasa es que aquí tú tienes un problema, hermano, de incentivos y de coordinación de acción. O sea, tú no puedes, aquí nadie se va a ir solo. Aquí nadie va, aquí hay dos cosas que no van a pasar. Aquí no se va a ir uno porque lo matan. Y aquí tampoco se va a ir si piensan que el régimen se puede quedar. Porque si se va, van y el régimen se queda, los busquen y los persiguen y los matan también. Entonces aquí tienen que pasar dos cosas. Tenemos que hacer una coordinación inteligente de una defección masiva al unísono en un momento donde esté obvio que el gobierno se va a caer. Y entonces, todo esto se viene y los que faltan se vendrán también. Como se vinieron el 11 de abril. O sea, una semana antes del 11 de abril las fuerzas armadas estaban divididas. Dos días antes estaban todos montados en el golpe y el día que se dio el golpe hasta iba en rincón que era el ministro de Defensa. Chávez le pido la renuncia. Entonces, cuando vean esto que se cayó, a mí no me sorprendería que algunos de los jerarcas militares que hoy vemos como William Larré sean los primeros que le den el golpe. Ahora, tiene que pasar cosas que no han pasado. Creo que se está... A ver, yo creo que hay que decir ciertas cosas. Primero, hasta ahora se ha hecho todo fantásticamente bien. Yo creo que la concepción estratégica ha sido brillante y la ejecución táctica ha sido impecable. Entonces, como lo dije en tu programa lo que pasó aquí, hablamos. Yo creo que María Corina se ha ganado a punta de tino, a punta de éxito, a punta del logro, se ha ganado nuestra confianza. Y yo estoy seguro, óyeme bien, seguro que están sucediendo cosas que no vemos. Por ahí hay uno de estos memes de Instagram que ha estado de moda los últimos dos días. Yo lo pegué en Instagram también. Dice, en el ajedrez se juega en silencio. Solo se canta el hack que mate. Aquí estamos, aquí, yo le diría a la gente, cálmense que aquí se están comiendo piones, se están comiendo alfiles, se están comiendo torres. Lo que pasa es que el mate no está montado y tú no te puedes volver loco y adelantarte porque entonces puedes perder la reina en el juego que es la gente en la calle. Tú no puedes sacar a la gente de la calle al tiempo. ¿Cuál es la recomendación que le darías tú a la población para que tenga confianza y tranquilidad? La primera, paciencia. Esto no es un juego de un día, esto no se acaba mañana en la mañana, esto es una tiranía que tiene 25 años instalada en el poder, que no detente el poder, que está atrincherada en el poder. Estamos ante un tirano que tiene precios sobre su cabeza, que sabe que entregar el gobierno es probablemente entregar la libertad. Entonces, esto no es una cosa que se va a arreglar mañana en la mañana. Lo primero es paciencia. Lo segundo, confianza en el liderazgo por primera vez. Mira, yo, tú lo sabes, Sergio, todas mis posiciones públicas en los últimos años yo he sido crítico de la oposición, no he estado de acuerdo. Cuando se han ido a negociar, bueno, he dicho de todo. Como digo yo, yo he estado muy mal porque he estado en oposición al gobierno y en oposición a la oposición. Yo en este momento tengo una plena confianza en el liderazgo. Creo que la concepción filosófica que inspira a este movimiento es inteligente. Creo que la gente más brillante del país además está aportando y la gente que está aportando está haciendo vida y eso es importante. Estoy seguro que hay conversaciones a nivel geopolítico, estoy seguro que hay conversaciones a nivel militar, estoy seguro que hay conversaciones a nivel de la disidencia chavista. Yo estoy seguro que se están haciendo las cosas que se tienen que hacer y que está generando el momento y la gente sabrá, no te queda ninguna duda de que en el momento en que la gente en la calle sea necesaria será llamada. La gente tiene que resguardarse, tiene que protegerse los unos a los otros. Yo creo que las instrucciones de María Corina han sido impecables. La gente tiene que cuidarse los unos a los otros, resguardarse y tener fe en su liderazgo. Esto, yo te garantizo algo, esto no está abandonado a la buena de Dios, aquí nadie se ha rendido, aquí todo el mundo sigue trabajando 24 horas en función de esto. Aquí hay gente en diferentes usuarios del planeta cogiendo llamadas a la hora que sea, comprometidos con esta causa mañana, tarde y noche. Entonces, cosas están sucediendo, eso lo puedo decir con seriedad a tu público, y van a suceder más y las irán viendo y de nuevo, que el TSJ tome esta decisión, no sorprende a nadie, era parte del juego cantado, más bien, mira, qué bueno que lo hicieron porque nos ratifica todo lo que pensamos de ellos, nos ratifica lo que tenemos que hacer y no solo eso, nos nutre la lista de sancionados que viene ahora. Entonces, esto, sinvergüenza, pues no hay otra palabra, cómplice de genocidio, cómplice de tortura, cómplice de, estos son los magistrados que tenemos y tenemos que entender que con esta gente no se puede contar para nada en Venezuela. Hablando de sanciones, ya que tocaste el tema, Gilberto, conversamos con Gilberto Carrasquero, pero Gilberto, ¿ha servido de algo estas sanciones? Mucha gente dice que las sanciones al final terminan afectando a la población como tal, al pueblo. Bueno, hay sanciones y hay sanciones, es decir, no es lo mismo que yo le quite la visa americana y le cierre las que congelen las cuentas a los miembros del TCJ y les prohíba a ellos y a su familia o le pizan la tierra americana o a Europa, eso es una sanción muy teledirigida, muy efectiva, porque además, en teoría, debería ser un desincentivo para que sean las estupideces que han hecho. Pero en todo caso, ha habido sanciones, por ejemplo, la imposibilidad de vender petróleo, así ha tenido un efecto negativo en la población, sin duda, y en el crecimiento económico. Pero es que igual, a ver, con este régimen de terror, ¿quién va a invertir en Venezuela? Aquí el cáncer es el régimen. Aquí lo que pasa es que el régimen usa las sanciones para decir, no, aquí por culpa de las sanciones que está la economía mal. mira, aquí la economía está mal porque nadie es sensato y que no está enchufado mete un centavo o una tiranía. Y las cosas en Venezuela, si no se arreglan, se van a poner mucho peor. Y parte de la operación política, estratégica y contundente que está teniendo la izquierda latinoamericana hoy es porque saben y preven una nueva oleada de inmigración. O sea, si Venezuela no se arregla en alguna medida en el corto plazo tú vas a tener una oleada de nuevos venezolanos saliendo de Venezuela y esto van a terminar los que están allí van a terminar en los países latinoamericanos porque ya los que hicieron ahí a Estados Unidos se fueron, los que hicieron a Europa se fueron. Quieren los que están desesperados o los enchufados. Entonces resulta que el que se va a ir ahora va a ir a agravar la crisis colombiana, la crisis peruana, la crisis ecuatoriana, todos estos países, hasta Chile. Boric lo dijo, aquí no cae un venezolano más. Entonces tú tienes una cosa que es nueva, muy nueva, yo creo que aquí dos cosas muy nuevas, Sergio, que vale la pena mencionar. Lo primero es que el movimiento social que encabeza María Corintina Machado hoy es fundamentalmente popular. O sea, aquí el 29 de julio salió Fuepetare, Katia, el 23 de enero, o sea, no era Tamire los para grandes, ¿no? y lo otro es que el movimiento geopolítico y de la diplomacia que ha venido llevando la pauta en este proceso es de izquierda, entonces un movimiento más de izquierda, de derecha. Este hombre, el tirano, se le ha convertido en un problema de imagen a la izquierda latinoamericana, o sea, una cosa es ser de izquierda, otro caso es ser medio, medio autoritario, medio abusador, y otra cosa es que tú seas un narcotirano que mete gente presa, que mata gente y que te robas elecciones claramente, porque si me ven tratado contigo yo me debo parecer a ti. Entonces, para los líderes de izquierda en la región, Maduro se les ha convertido en un problema. Hablando de eso, precisamente, Gilberto, ¿qué posición pueden tomar ahora en vista de esto que ocurrió países como Colombia, Brasil, y sobre todo México, que de hecho el presidente mexicano había dicho que iba a esperar la decisión del TSJ o del tribunal para ellos tomar una decisión? Ahí creo, no sé, te pregunto, ¿qué crees tú que puedan en este momento, porque todavía no se han pronunciado estos tres gobiernos? Bueno, primero que nada decirte que México ha tenido históricamente lo que se llama la doctrina extraña, que es una doctrina donde México no se mete en los asuntos internos de ningún otro país, no opina de política exterior, básicamente. Y detrás de esa de esa de esa de esa institución un líder izquierdoso que se parece mucho en su talante a lo que lo que se ha hecho en Venezuela para destruir las instituciones. Lo que pasa es que México no se ha hundido porque a vecinos Estados Unidos y con la pandemia y básicamente los Estados Unidos vino a y dijo hay que rescatar la capacidad productiva mexicana y convertir a México en la China con la que ya no contamos. Este control de la disrupción que hubo de las cadenas de suministro global de las inversiones americanas han salvado a México sino México estaría en la terra plana. Ahora, yo no contaría con López Obrador y Claudio Schenbaum que todavía no ha tomado posición pero que va a ser presidente antes que se resuelva este problema ha dicho claramente que ya no se mete en él. No cuento con México lamentablemente. México lindo y querido no contamos con él nos ha fallado México. Sin embargo Colombia y Brasil son otra historia porque Colombia y Brasil a empezar tienen el problema directo de la inmigración entonces Lula que además pretende ser un izquierdoso moderado que permite el juego de la oferta y la demanda y el libre mercado en alguna medida y que está en una onda de lo que yo llamaría una economía social de mercado y que pretende pasar la historia como un buen gobernante no puede seguir siendo socio y protegiendo a este ampón. Entonces yo creo que Lula se le están acabando los tiros creo que propuso algo cómodo para él mira que repitan las lecciones así no me tengo que pronunciar en el fondo pero lo que sabemos mira yo manejo información de gente cercana aquí en España Zapatero y Zapatero ha dejado saber en círculos íntimos que en estos términos esta gente no se va a menos que los maten entonces aquí lamentablemente aquí no está planteado una transición por la buena aquí tendremos que buscar el quiebre militar y eso ocurrirá cuando ocurra eso no lo puede forzar nadie y eso no se puede negociar mandándole un chat a nadie esto es algo que va a ser un proceso y que va a tener más implicaciones geopolíticas verá los propios colombianos los propios brasileros buscando como hacen para generar una presión suficiente para que el estamento militar digno que aunque en Venezuela entienda que la única salida es erigirse en los nuevos libertadores erigirse en los que hoy salvan la patria en algún momento los militares venezolanos van a tener que escoger entre ser asesinos en su pueblo y convertirse en los libertadores en su pueblo yo tengo la esperanza de que hay una masa crítica de militares dignos que tomen la decisión correcta se pongan del lado correcto de la historia y salgamos de este cáncer dramático que nos ha carcomido las entrañas durante 25 años aquí alguien te consulta ¿será que se repetiría la historia de Pérez Jiménez? es probable yo creo que las elecciones de Pérez Jiménez fueron en el 57 a finales del 57 y Pérez Jiménez estuvo dos, tres meses casi en el poder hasta el 23 de enero que se le dio el golpe de estado yo sí creo que eso es posible yo creo que la presión está allí yo creo que hay la hay la mira lo más importante es que hay una decisión tomada que tiene dos grandes dos grandes digamos ejecutores uno es el pueblo mismo o sea yo creo que aquí no hay vuelta atrás pero porque el pueblo no se la caga María Corina dice hoy bueno vamos a dejarlo hasta aquí vamos a reconocer a Maduro y se muere el liderazgo de María Corina inmediatamente entienden el pueblo no se calaría la vuelta atrás entonces lo primero es que el pueblo no se lo caga pero lo segundo es que María Corina y la gente que ha estado cerca y la gente que está comprometida con esto está igual de clara que esto está al final y están comprometidos han arriesgado su vida están parte del comando como tú sabes está en la embajada que antes era argentina que ahora la cuida Brasil pero están asilados para poder seguir trabajando y amenazada su vida María Corina que sale de la calle está amenazada que la recojan entonces estamos en una en una batalla donde el ejército y sus líderes están están absolutamente comprometidos con llegar hasta el final entonces la diferencia es que este no es un liderazgo estúpido este no es un liderazgo impulsivo este es un liderazgo que piensa bien las cosas las ejecuta con con firmeza con temple y en en mira en el juego de Jerez hay que pensar pero también te diría yo una cosa hay una frase de Beethoven que me gusta mucho Beethoven decía las grandes sinfonías se escriben con notas y con silencio entonces las pausas a veces son estratégicas no toda pausa no todo silencio es inacción hay momentos donde hay que mantener un un tempo que es distinto al de estar todavía en la calle eso yo te diría piensa si hubiéramos estado en la calle todo este tiempo la cantidad de muertos la cantidad de represión la cantidad de heridos la cantidad de gente presa en cambio estamos todos preservaditos estamos todos en una condición de salir a la calle de nuevo que en el momento que sea correcto en el momento que sea adecuado y a eso nos van a llamar no tengan la menor duda nos van a llamar